¡Hey! ¿Qué onda, roqueros? Ahí está. Bienvenidos sean todos a mi canal, yo soy Manny Nirvana. Creo que el título del video lo dice todo. Y sí, hace algunas semanas alcancé los mil suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. En serio, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por ver mis videos, por dejar sus comentarios y por supuesto por dejar sus manitas arriba. Y es por esos mil o más suscriptores por los que sigo haciendo videos con muchísimo gusto. Y bueno, en este momento ustedes dirán, bueno, ¿a mí qué me importa? Pues no sé si les interese tanto, pero... Me tomé la libertad de comprar una tarjeta de 200 pesos como un pequeño detalle. Se podría considerar una rifa a un concurso. Las reglas para entrar a este concurso son las siguientes. Regla número 1. Estar dentro de la República Mexicana. ¿Qué? ¿Qué? O sea, el código no sirve. El código no sirve fuera de México. Y sí, eso es algo que lamento muchísimo porque nada más va a servir en México. Disculpen las molestias. El número 2. Estar suscrito a mi canal. Seguramente ustedes ya estarán diciendo, ¡Ay, este güey! ¡Ay, este güey! Y pues sí, no es nada difícil. Nada más hay que ponerle aquí, ¿a dónde está? ¿Acá o acá? Bueno, X. Hay un botón que dice suscribirse. Ahí le dan clic y listo. Y la última regla. Número 3. Entonces, mandarme un mensaje personal a mi cuenta de YouTube con el texto que les voy a dejar en la descripción para saber que están interesados en la tarjeta. Y sí, eso es todo. Estar en la República Mexicana, estar suscrito a mi canal y mandarme un mensaje personal. Eso es todo. Con esas características ya tendrías una oportunidad de ganar esa tarjeta. Ahora, que si quieres más chance de ganar esta tarjeta, puedes compartir cualquiera de todos mis videos en Facebook o en Twitter. Cada video que compartas te dará una oportunidad más de ganar esa tarjeta. Sigue estos sencillos pasos. Si quieres compartir en Twitter, da clic en el botón Compartir y después el icono de Twitter. Cuando aparezca esta ventana, agrega manne-parra y da clic en Twittear. Si quieres compartir en Facebook, escribe en el buscador la página llamada Manenirvana y selecciona. Da clic en el botón Me Gusta y pega el link del video que quieres compartir. Para finalizar, da clic en Compartir. Como un último dato, ya sea como en Twitter o en Facebook, no olviden poner su nombre de usuario de YouTube para así poder reconocerlos y darle su otra oportunidad. El tiempo para entrar a este concurso será de un mes. El 31 de agosto se cierran todas las posibilidades para entrar al concurso. Y unos días más tarde haré el video de la rifa. Y bueno, ¿qué esperan para concursar? Les deseo toda la suerte y espero que les haya gustado este pequeño concurso. Y sin más por el momento, me despido. Comentarios aquí abajo, suscripciones aquí arriba, que pues suscríbanse para entrar al concurso. Y después nos vemos rockeros. Bye.